Y nuevamente hubo movilización en Santa Clara o Coyucan. Los pobladores retuvieron a un comandante y a dos agentes de la policía ministerial que investigaban los hechos ocurridos el jueves pasado, cuando vecinos de ese municipio detuvieron a un sujeto que les pedía 1.500 pesos a cambio de no denunciarlos porque se robaban la luz. El comandante y los agentes llegaron para hacer un peritaje. Sin embargo, los pobladores los confundieron porque no iban acreditados y los detuvieron. A la zona llegaron más elementos de la policía ministerial para rescatarlos y tras un diálogo fueron liberados sin que ninguna persona resultara lesionada, aunque la investigación por dichos actos sigue abierta.